As soon as you think that you're safe I'm still in the rain So don't fall asleep Don't wait around I'm on my way I'm on the breath Don't fall asleep Hola a todos, bienvenidos a LiloGel Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a la Mille La línea favorita de los niños, estamos aquí Con Ari y estamos Bien, estamos bien Ari tiene ahora mismo un 53% de win ratio Y es el mid laner con más win rate De, bueno De todos los mid laners Se está jugando con una runa Que es el impacto glacial La mejora glacial, en este caso os la traigo Con el electrocute Si os gusta Ari y queréis que os suba La build que se está jugando en Corea A veces me copio de los coreanos y a veces no Ya sabéis, entonces Si queréis Que os traiga la build coreana de Ari Ya sabéis, dadle amor a este vídeo Comentad Cualquier cosa Comentad lo que habéis comido hoy O si no habéis comido nada Pues comed algo, ¿no? Porque es importante alimentarse Y bueno, vamos a darle caña A la partida Vamos a darle caña Tenemos a Renekton en la top lane Tenemos A Nocturne en la jungla Tenemos a Tristanita Y a... Y a Yana Y en la jungla Pues ahí Nocturne Nos enfrentamos a un Yasuo Así que cuidadín, cuidadín No vaya a ser Que se fedee Tienen un twitch, ¿eh? La jungla Así que cuidado Porque nos puede Gankear a nosotros el primero Y no me gustaría, ¿eh? No me gustaría para nada Igual el tío viene Y es que soy más partidario De jugar a electrocutar Porque busco ese daño de burst Sobre todo en solo Q Lo que buscamos es mucho daño Y con la... La mejora glacial Igual no conseguimos todo ese daño, ¿vale? Entonces... Igual nos renta más Pillar el electrocute, ¿vale? Pero si estáis jugando en elos más altos Si queréis probar O pensáis... O podéis confiar en vuestro equipo Entonces, sin duda Pillaos la mejora glacial Porque ya os la traeré en el vídeo Si tiene mucho apoyo este Ya veréis que realmente Es una auténtica pasada, ¿eh? Nosotros vamos a jugar al farming Porque ahora mismo Pues no creo que tengamos Potencial de kill a Yasuo A no ser que la lie mucho La lie bastante No tenemos mucho potencial de kill Y a ver qué... A ver qué hacemos A ver qué hacemos Ahí está Básicamente limpiar todas las waves Oh, fuck Quería... ¿Por qué me sacas el dedo? ¿Por qué me sacas el dedo? Compañero Eh, cuidado Vale Vale, pues no... No ha perdido... Bueno, ha perdido bastante El Yasuo Aunque la hayan gankeado Y al menos sabemos que Twitch está... Por la... Los alrededores La mierda es Que no tengo mana Si tuviera mana Si tuviera mana Otro gallo cantaría Pero ahora mismo Sin mana Poco puedo hacer, ¿eh? Poco, poco Poquito podemos hacer Lástima que no tengo mana Porque si no este tío Se iba para el pozo Pero rápido, ¿eh? Se iba para el pozo Rapidísimo Nocturno lo podría gankear también, ¿eh? Vale, ahora tenemos Mana Nada, vamos a ir farmeando tranquilamente Pues para... Recargar este mana Con el... Con el escudo de Doran O sea, con el anillo de Doran Creo que tiene guarded Lo tiene guardeadísimo ¿Qué está haciendo? Vamos a pegarle un autoataque aquí Para quitarle el muro de... De la pasiva Primera sangre que se va para el top No me gusta para nada esto Eh... Debería... No sé Igual consigue una kill Igual no Veremos A ver qué hace este nocturne Eh... Vale Estás muerto Ahí está ¡Pam! Te moriste Por sacar aquí la... La maestría ¡Pam! Te mueres, compañero Vale, voy a intentar Pushear esto rápido Lo más rápido que pueda ¡Pam! ¡Pam! Ha muerto nocturne Cosa que no me gusta ¡Pam! Y este lo fallamos Bueno, no pasa nada ¡Summoners Yasuo! Let's go Vamos a pillarnos esto Para evitarnos el problema de... El consumo de maná Porque ya sabéis que Ari Pues en el early game Puede consumir bastante maná Tiene... Podemos tener problemas No me he pillado un guard Pero es que... Básicamente... Ahora con la ulti No debería tener ningún problema De gankeos De Twitch, ¿no? Entonces... Voy a intentar guardear Ahora le pushearé Eh... Lo más fuerte que pueda Intentaremos... Pues ir a guardear ¡Pam! Tenemos ya el ultimate El guard lo vamos a poner aquí Más que nada para ver si entra en invisible Aunque no... Supongo que no lo voy a ver Me ha quitado bastante Más de lo que me esperaba No me lo esperaba... Bueno, no me esperaba que estuviera el Twitch ahí Primero de todo Y segundo Me ha quitado más de lo que yo pensaba Hay que intentar matar a este hombre No tiene flash Pero si no viene el nocturne Vamos a tener complicadillo Complicadete Vale, ahí está Tío, con el escudo Mitiga mucho daño, eh ¡Eh! ¡Míralo, míralo! Vale, la ha esquivado Esa se va a morir Ahí está, perfecto Ha sido un buen... Un buen gang por parte de nocturnes Es que lo tenía todo free Nosotros solo hemos tenido que preocuparnos En esquivar el tornado Para que no nos pudiera matar Pero más allá de esto Se muere el amigo Yasuo Vale No sé si quitar un fragmento de torre Puede ser buena idea Porque no tenemos nada Por si acaso viniera el Twitch Aunque no creo que tenga mucho daño Para matarnos, eh El Twitch También os lo digo De verdad, eh No creo que tenga daño Así que vamos a forzar un poco Vamos a limpiar esta wave Y tiramos un fragmento de torre Ahí está Bueno Ahora igual me puede matar, eh Porque ahora no tengo nada O no creo que pueda Buenísima, crack Vale Pues nos vamos Nos vamos por donde venimos Buenísima Por parte de nocturne Vamos a pillar esto Un par de pociones Un ping war Y let's go Estamos jugando con electrocutar Ahora os enseño las runas Vale chicos El electrocutar El test of blue Tenemos el able collection Revenous hunter Y aquí tenemos lo de las botas Y lo de las pociones Que lo estoy probando Y cuando nos pillamos una poción Recuperamos el Bueno, recuperamos la vida Instantáneamente, ¿no? Estoy ahí porque podría ser problemático Está muerta esta mujer Bueno, igual no La bolina está perdiendo Así que igual Igual ahí matan No puede ser Vale, debería ir para allá Estoy yendo Estoy yendo Voy a colocar aquí un war Para ver si Eh Bah, es que están Están a nada de vida, eh Están a nada de vida Esta gente Mmm Vale Vale Este debería morirse también Ahí está Y nos llevamos un par de kills Que bien Siempre vienen bien, eh Además venemos Viene con un blue, eh Acompañado Así que bien Mejor que mejor Mejor que mejor Nice Vamos 3-0 Así me gusta A ver Twitch no sé dónde estará No sé por dónde andará Pero me da igual Lo acabamos de matar Voy a marcar el SS de Yasuo Este Yasuo Me da a mí Que tiene los días contados, eh Ahí está Le aplicamos el Thunderlord Ya tendremos el Tendremos el Echo de Luden, eh Eso es bueno para nosotros Vamos Matadle a este hombre Vamos Pam, pam Enemies lane Y este debería morirse Así que No voy ni a Ni a ir para allí Voy a quedarme aquí Tan tranquilamente Voy a quedarme aquí Como si no hubiera un mañana Limpiaremos esto Haremos un Charm por aquí Marco el SS Voy a ver si puedo pusharle Una wave más Vale Pues no te comerás el Charm Pero te comes la Q Que es lo que yo al menos Es lo que finalmente yo quería Que te comieras, eh Vale, pues pam Pam No tendrá el Muro aún Pero es que no tengo daño Para matarlo No tengo daño suficiente Sin el Ignite No lo tenemos Se nos muere Oh, baby No creo que tenga No tiene nada de daño Este tío Vale, ahí estamos Perfecto Y este tío Este tío Como se pasa de listo La palma, eh Vale Pues no la ha palmado Pero casi Vamos a presionar esto Si desaparece Yo tengo el dedo Preparado en el flash, eh Para One-shotearlo En el flash En la E Y en todo Vale, pues limpiamos esto más Bueno, voy a Pushar esta wave Ya que podemos ¿Por qué? Pues porque podemos Pam Pam Y perfecto Pues bien Nos vamos a pirar 8-5 en el marcador Vamos 4-0 Estamos muy, muy bien Y vamos a ir a por Esto, esto Y un poquito de esto Vamos a pillar un par de potis Bueno, de hecho Vamos a pillar Bueno, una Con una ya nos bastamos Cuidado Porque esto Oh, falló el De esto Pam Perfecto Eh, cuidado Cuidado porque Yasuo Está ahí Y Yasuo tiene El Twitch ha quedado Muy atrás en nivel, eh Ahora se van a morir todos Perfecto Justo lo que yo Yo quería Que se murieran todos Pero bueno Son cosas que pasan, ¿no? En esta vida Marcas el SS Y se lo pasan por el Por el forro de los huevos Vamos a pegarle aquí Un autoataque más Vale, perfecto No le he aplicado El Thunderlord Me cago en el muro Que le parió, eh O sea, el muro este Es La locura Personificada El bueno El buen muro Voy a seguir Pusheándole A ver Vale No No, tío Y me ha pegado el autoataque Súper falsamente, tío El Nocturne 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 Vale Bueno, van a acabar con el Nasus No está mal Me está gankeando demasiado Yo creo este tío, eh Y el Yasuo Ha pillado una kill aquí De la nada Que no me gusta que haya pillado Pero bueno Si tira la primera torre Es worth Y me viene muy bien a mí Me viene bastante bien Twitch ¿Podrías parar de gankearme? Por favor He calculado mal los daños Y me he comido la ultimate Que no me tendría que haber comido Además he flasheado Como un noob Pero no pasa nada No pasa absolutamente nada Seguimos estando bien Seguimos estando muy, muy bien Nocturne va 3-1 Renekton más de lo mismo Los que peor van son la botlane Sobre todo esa Janna Vamos Fuera, 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 fuera Espero que no vaya el Yasuo Que no vaya el Yasuo allí Vale El Yasuo está aquí Perfecto Está el Twitch de los huevos Vale, está muerta Ahora va a morir esta No debería haber muerto Vamos a quitar esto Tranquilamente Voy a ir para Voy a ir para el bot A ayudar a esta Tristana Nocturne Compañero En 3 segundos Tengo ulti Este se muere No le voy a dar la kill A la Tristana Porque no quiero A ver Vale, ahí está Charmeado Vale Si viniera Nocturne Estaría bien Vale Creo que viene Creo que llega Este se debería morir Vamos Ahí está Perfecto Nice Nice Y yo me voy a ir al Meet a tirar la torre Renekton Vamos Perfecto Ese Renekton Ahí Buenísima Buenísima el Renekton Haciendo dotes de De Shurima Demostrando Quien es el mejor De los hermanos Eh Eh Uh Le ha faltado un autoataque Eh Le ha faltado un autoataque A este hombre Al Twitch lo tenemos Jodidísimo Vale Voy a Oh Tío Fallo el gordete Me cago en Todo lo cagable Vale Pues seguimos aquí Vamos a pushar esta torre Vamos a tirarla De hecho Pam Perfecto Voy para allá A ver si Bueno no De hecho No voy a ir para allá Voy a ir porque Si no se morirá La pobre Yana Eh Pero Oh Claseo Ahí está Nos Acabamos con la vida De este hombre Y yo me voy a Vaquear aquí Porque no tengo mana Mi jungla no me da los blues Eh Y mira que tiene un Mil laner que los aprovecha Eh Pero no Siguen sin darme los blues Voy a pillar esto Voy a pillar esto Me falta nada Para acabarme el morelo Así que nos vamos a esperar En base Tranquilamente Raudos y veloces Y 3, 2, 1 Ya Vamos a pillarlo Pam Perfecto Matan ahí A A A A A A A Real A Real Y esto Va viento en popa Eh gente Vamos a sumar una victoria más En Bueno estamos ahora mismo En rank Estoy jugando flex Porque es cuando Cuando juego flex Juego campeones que no están A 100% en mi champion pool Que los sé jugar Pero no No puedo dominar En miel Pues con ellos Así que los juego en flex Y así Aprendemos un poquito Y vemos Cosillas de los campeones Que siempre está bien Aprender ¿No? Aprender es la clave Del éxito Voy a colocar un war aquí Por si acaso Viniera al twitch Ahí se han pasado de listos Esta gente Voy a tirar esto Mmm Vale Media torre puede caer Media torre Este tío Este tío ha gastado El La y hacia adelante Ahí viene el Yasuo Viene el bueno de Yasuo Ya puede venir quien sea Que en teoría Deberíamos ganar fácilmente Estos Estas teamfights A ver A ver Vale 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 Tengo que acertar el charme Ah Fuck Pilló la puta Linterna De los huevos La pilló White flash Quería flashear Y interrumpirle esto Pero Pero bueno Mmm El Yasuo Que hable Que hable Vale Voy a limpiar esto Vale No me va a pillar Y creo que me voy a Ir a base Porque no tengo mana No tengo vida No tengo nada Es un poco Arriesgado El Vaquear aquí Vamos a pillar esto Vamos a decirle ¿Por qué flasheo? Pues porque puedo Y porque no lo necesito Para reventarte Compañero No tiene más Bueno A ver Ayúdame aquí Ayúdame en 5 segundos Que ya está Los pierdes tú Los ganamos todos En alegría Vale Ahí está Perfecto Muchas gracias Amigo Compañero Nocturne Deberíamos empezar ya A plantearnos Un Nashor O plantearnos cualquier otra cosa Porque ahora mismo Vamos muy fedeados Vale Ahí está Vamos a limpiar esto Rápido Tenemos el blue Así que no hay Ningún problema de nada Este tío No se nos puede acercar No tío Me matan Deberían ganarlo Esto Igualmente Sin mí Ahí está Ahí está Perfecto Y esto debería ser Esto debería ser Inhibidor Oh Baby Vale bien Me han matado a mí Pero les ha salido caro Este es tuneado Y este muerto Twitch muerto A bono para el huerto Perfecto Word Voy a decirle Why you Go in Vale pues GG Espero que os haya gustado la partida Como habéis visto Ari Domina por esto Porque tiene un daño bestial Tiene una capacidad de robbing Y bueno Poco más Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis Podéis comentar Apoyarlo con un like Y nos vemos en el siguiente Hasta la próxima Chao Subtitulado por Jnkoil